Una búsqueda. Tú sabes dónde está mi madre. Un nombre. ¿Quién es Cachito? Un destino. Te dije que si volví a verte te mataría. Amara Carmona. ¿Qué me quieren meter, puta? Sancho Gracia. ¿Dónde está la niña? Jorge Perugorría. ¿Tú sabes el lío que me puedes buscar tú a mí? Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte. Cachito. Disponible en Flixolé. Gracias por ver el video.